Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y hoy vamos a analizar el romance sin palabras número 6, opus 30 del compositor Félix Mendelssohn. El alemán escribió entre los años 1829 al 1845, durante 16 años de su vida, un total de 48 romances, repartidos en 8 volúmenes de 6 cada uno. Estos romances sin palabras son canciones líricas para piano solo y su escritura técnicamente asequible propició su gran popularidad. Estas obras se clasifican como piezas de carácter, una categoría propia del romanticismo, ya que durante este periodo se puso de moda componer piezas para dicho instrumento, pero estas no formaban parte de movimientos de una obra, como ocurre en una sonata, sino que eran obras independientes. En esta categoría podemos encontrar polonesas, mazurkas, impromptus, valses, preludios, nocturnos y muchísimas más. El romance está escrito en la tonalidad de fa sostenido menor y al tratarse de una obra de estilo romántico, el análisis que presento está centrado en el fraseo, la forma y la armonía. El inicio del romance representa un tópico que encontramos en muchas ocasiones en el comienzo de los liedes románticos, las canciones para voz y piano, y en algunas obras del repertorio instrumental del romanticismo. Me refiero a cuando ocurre lo siguiente. La obra se presenta con únicamente una armonía desplegada en un determinado patrón de acompañamiento, el cual por cierto parece reflejar el vaivén de la góndola. A este inicio le llamamos decorado. No obstante, en este caso, el decorado tiene cierta complejidad en su acompañamiento. Por cierto, también un rasgo típico del romanticismo. Los acompañamientos dejan de estar en un segundo plano como ocurre en todo el repertorio clásico para empezar a ganar poco a poco protagonismo. Ahora entenderéis por qué lo digo. En los compases tres y cuatro encontramos una breve melodía a distancia de tercera menor que despliega las notas mi sostenido sol sostenido. No es un fragmento melódico trivial, tiene una gran importancia sobre lo que está por venir en este romance. Por dos motivos. Primero, su interválica de tercera menor, que durante el análisis veremos su importancia. Y segundo, la fuerte y expresiva disonancia que se produce entre el fa sostenido pedal del bajo con el mi sostenido de la melodía, provocando el choque entre la tónica y la propia sensible de la tonalidad. Una sonoridad que se da con la superposición del acorde dominante con un bajo con la tónica, lo que denominamos como acordes dominantes sobre tónica. Por otro lado, en los compases 5 y 6 del patrón de acompañamiento surge una melodía, que más adelante se convertirá en una contramelodía. Esta está formada por terceras, el intervalo que señalábamos justo antes del inicio y que ahora forma esta doble línea melódica que enriquece el acompañamiento y que además nos adelanta la transformación que sufrirá la melodía más adelante. Es por ello que, aunque los dos primeros compases de la obra sí que son el típico decorado, con la presentación de un patrón de acompañamiento, por la presencia de los dos elementos melódicos, hemos considerado que estos compases iniciales se tratan más bien de una introducción. Es también destacable de este fragmento la armonía estática que se produce a causa de la pedal de tónica, la cual precisamente hace chocar la disonancia ya mencionada. Es con la anacrusa del compás 7 cuando se inicia el material protagonista, y de esta forma se inicia la sección A, con su frase A1, que resulta ser de estructura binaria y simétrica. En cuanto a su armonía, al igual que esta frase, el preludio es sencillo, con las funciones armónicas principales de tónica y dominante. En el compás 13 aparece un acorde de novena de dominante menor, puesto que el elemento melódico inicial de terceras paralelas, las del principio, vuelve a aparecer y con la nota RE se forma dicha novena menor sobre la dominante dedo sostenido. A la vez, esta melodía a terceras paralelas forma una suerte de enlace que nos conduce a la próxima frase. Como podéis observar, el germen presentado inicialmente como una tercera entre las notas mi sostenido, sol sostenido, ha tenido sus repercusiones en la frase protagonista. Toda ella se construye en torno a este intervalo. Primero su anacrusa de la, si, dos sostenidos. Y segundo, su salto de sexta menor y posterior recorrido por lados conjuntos como intervalo complementario a la tercera. Y de nuevo con carácter anacrúsico empieza otra frase que he denominado como A1''. Es una repetición de la anterior, pero con una melodía más ornamentada. Y son precisamente estos adornos los que ahora le confieren una estructura asimétrica de 2 más 5 en su fraseo. Por cierto, otra característica que encontramos en el repertorio romántico, que quiere escapar de la rigidez del fraseo del clasicismo en el que todo era simétrico. Ahora también encontramos un final fuerte en el compás 21, al revés que la frase anterior, que el final era débil. La nueva frase presenta toda una novedad a través de su armonía. Por primera vez, tras 21 compases, nos encontramos con desviaciones del centro tonal, con acordes que no son primero y quinto de fa sostenido menor. Y más adelante, algún creo otro cromatismo provocados por la concatenación de varias dominantes secundarias. Es decir, que frente a la estabilidad armónica de toda la sección A y la introducción, ahora aparece un fragmento de dramatismo e inestabilidad. La transición que nos llevará de la sección A a su repetición posterior. En esta transición encontramos varios elementos muy interesantes y que precisamente son sus características principales. La propia melodía y su armonía en forma de dominantes secundarias producen una progresión que es tanto melódica como armónica. Cabe destacar además que dicha progresión nos la encontramos con el ya típico proceso compositivo denominado como método 1-2-3, que seguro que ya conocéis. Proceso muy usado durante la historia de la música, cuyo término fue acuñado por el compositor y director de orquesta americano Leonard Bernstein y que lo definía como una forma de reflejar en la música aquello de a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Mendelssohn presenta una idea inicial de carácter ascendente y que se define por sus terceras paralelas. Sí, efectivamente, esas terceras paralelas que derivan de donde estabais pensando, de la introducción. Tras presentar el modelo con un quinto y primero de fa sostenido menor, se fija una idea. La primera repetición se traslada hacia el tercer grado, es decir, la tonalidad de la mayor y, por tanto, su relativa a la tonalidad principal. La segunda repetición y detonante es hacia la dominante, hacia do sostenido mayor. En el compás 30 parece concluir la transición y da la sensación de que, de nuevo, la contramelodía del acompañamiento que aparece en los compases 31 y 32 va a dar paso de nuevo a la frase protagonista. Pero no ocurre así, sino que incluso la melodía, con una dominante secundaria en forma de acorde séptima disminuida, desvía la tensión hacia la subdominante, hacia la tonalidad de sí menor, el cuarto grado. Este cambio inesperado genera una sensación como de falsa reexposición, que no hace más que retrasar la exposición real. Y así, sin pausa y de forma muy sutil, casi imperceptible, el oído empieza a percibir la repetición de la melodía principal. Esta aparece con un suanacruza original, pero se funde con la melodía de la ampliación, provocada por la falsa reexposición. La frase A1' es una repetición casi literal de la anterior frase A1'. Debido a la casilla de repetición que aparece justo al final, esta nos lleva directamente a escuchar de nuevo la transición, que obviamente se oye sin ninguna variación, puesto que es una repetición literal del fragmento. De la misma manera se escucha otra vez la frase A1', que será la última repetición del protagonista principal. Aparece ya la última sección de la obra, la coda. Esta reutiliza material de la introducción, las terceras, y de la frase A1, la protagonista, como los acordes desplegados en la melodía a modo de arpegio, y el trino. Y posee una de las características principales de una coda, que es la reiteración de una cadencia auténtica, o como ocurre en este caso, la reiteración del proceso cadencial formado por los grados segundo, quinto y primero. Además, el carácter descendente de la melodía y sus trinos también refuerzan el sentido conclusivo de este pasaje. Aquí os dejo, como siempre, este esquema en el que podéis observar el planteamiento tonal y formal de la obra. Se trata de una estructura que se podría catalogar como un rondo simple, puesto que con la casilla de doble repetición se genera una alternancia entre las frases protagonistas, los estribillos, con las transiciones. El material melódico del romance, como hemos visto, es muy coherente por presentarse como ideas conectadas entre sí y unificadas bajo unas mismas características interválicas. A nivel armónico no ha habido ninguna modulación, sino que hemos encontrado desvíos hacia las tonalidades vecinas a través de dominantes secundarias. La estructura presenta además una introducción y una coda adicional. Y en cuanto a la textura, la predominante ha sido, sin duda, la melodía acompañada. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y, lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. ¡Adiós!